Ella está golpeando, está... No le tengo fe. ¿No le tenés fe? No, sí. ¿Cómo te ves, vaquita? Tengamos la fe. No, mal, si a vos también te viene. ¿Vos, Flo, cómo te ves? No, yo también le tengo fe. Vamos. Aunque sea por unos peces. Aries, 56, 74 y 01 vienen en la salud bien, sin amor, con dinero, sin sexo cuello, con viaje. Vamos a Tauro, 55, 81 y 10, un 3 por 2, salud mal, amor bien, dinero mal, sexo mal, pero va a haber viaje. Vamos, Tauro. Sigue el signo de Géminis, 93, 20 y 76, si bien hay salud, no hay amor, pero sí dinero y sexo, aunque sin viajes para Géminis. Pasamos ahora a los cancerianos, 0, 9, 64 y 11, salud viene en pulgar para arriba, en el amor pulgar para abajo, sin dinero, sin sexo y con viajes. Con dinero, con sexo y con viajes, ahí dije bien. Leo, vos, Flor, que te tenía fe, 37, 84 y 55, si bien no hay salud y amor, hay plata. Bueno, y hay sexo, sin viaje, Flor. Vamos ahora a Virgo, 59, 67 y 66, sin salud, sin amor y sin dinero, arrancamos así con esta triada para ellos, pero con sexo y con viajes. Vamos a los librianos, 34, 99, 56, muy bien en la salud y en el amor, pero sin plata, aunque con sexo y con viajes. Bien, Patamulo. Ahora sigue Scorpio, 44, 52 y 80, salud y amor, pulgar para abajo, pero va a haber dinero y sexo, aunque sin viajes. Sagitarianos, gran día para ellos, 0, 5, 76 y 83, luz verde en todo, salud, amor, dinero, sexo y viajes. Pasamos a los capricornianos, 59, 34 y 77, salud vienen bien, pero en el amor mal, dinero bien, sexo mal, viajes bien. Lagarto atento, 46, 90, 03, no venís muy bien hoy, pero bueno, va a haber salud, aunque sin amor, con dinero, sin sexo y sin viajes. Lagarto atento, y ahora sí, sigue Pisces, 36, 87, 65, que no está mejor, se tenían fe ustedes, pero la triada salud, amor y dinero, mal, luz roja, solo sexo, pero sin viajes. Sí, sin viajes. Bueno, muy bien, tenemos que hacer la tanda, no te sienten.